Oaxaca. Guión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en las oficinas del aeropuerto de esta ciudad. El tabasqueño llegó a las 8.30 horas al aeropuerto, y a las 8.45 horas comenzaron la reunión privada. Política sede morena a algunas comisiones clave tras darle la bienvenida al exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Murat le presentó los proyectos de desarrollo para el estado de Oaxaca. Afuera del aeropuerto de Ixtepec, los oaxaqueños esperan a López Obrador para darle la bienvenida. A un año de los sismos del 19 de septiembre, el expresidente de Morena emprende su cuarto día de la gira de agradecimiento por dos de las comunidades más afectadas por el siniestro. A las 9 horas tiene programado un mítin en Ixtepec y a las 11 horas en Juchitán. Mítin en Ixtepec.